Durante el año de 1966, en el pequeño pueblo de Point Pleasant, en Virginia, un grupo de personas que paseaban en automóvil, reportaron haber sido perseguidos por una extraña criatura humanoide de más de 2 metros de alto, con tez color negro, con grandes alas y gigantes ojos rojos, la cual los perseguiría volando por varios kilómetros. Posteriormente, se daría a conocer la historia volviéndose viral. Se cree que la aparición de esta criatura es indicio de grandes catástrofes. Cuando este ser se exhibe en algún lugar, semanas o meses después, ocurren acontecimientos desastrosos, esta criatura sería conocida como Mothman. Virginia Occidental Es uno de los 50 estados que forman a los Estados Unidos de América. Su capital y ciudad más poblada es Charleston, y con 62.000 kilómetros cuadrados, es el décimo estado menos extenso. Este estado cuenta con un gran folclore sobre historias sobrenaturales y de encuentros con criaturas desconocidas que aterrorizan el área. Muchas de estas historias datan desde la colonización europea durante el siglo XVII. El estado de West Virginia ha tenido una buena cantidad de eventos extraños y a menudo inexplicables, como lo es el avistamiento del monstruo de Flatwoods y el misterioso caso del monstruo de Grafton. Pero quizás, el más extraño y emblemático son los avistamientos de una extraña criatura humanoide conocida como Mothman o el Hombre Polilla. Esta serie de avistamientos cambiaría para siempre a la pequeña ciudad adormecida de Point Pleasant. El primer avistamiento registrado de esta criatura tuvo lugar el 12 de noviembre de 1966, cerca de Clendenin, en Virginia Occidental, cuando una tarde, cinco hombres se encontraban en un cementerio preparando una tumba para el entierro de un hombre, el cual había muerto en un trágico accidente automovilístico. Era alrededor de las 6 de la tarde, cuando comenzaron a escuchar un extraño ruido. En ese momento, vieron algo que no podían explicar. Elevándose de unos árboles cercanos, había una extraña criatura de alas marrones, la cual sería observada por algunos segundos. Los hombres aseguraron que esa extraña criatura no se trataba de un ave, sino de un ser humanoide. Posteriormente, durante la madrugada del 15 de noviembre de 1966, tres días después de que tuvo lugar el primer avistamiento, dos parejas jóvenes se encontrarían con esta extraña criatura. El grupo de personas paseaba en automóvil cerca de un sector llamado TNT, el cual era un lugar de antiguos depósitos militares de explosivos que fueron usados durante la Segunda Guerra Mundial. Los testigos pudieron ver claramente al lado del camino a una gigantesca criatura de las mismas características. El conductor aseguró haber acelerado a más de 120 kilómetros por hora para poder perder la aterradora criatura. Sin embargo, esta los alcanzaría volando y los perseguiría hasta la entrada del pueblo. Justamente, antes de desaparecer, escucharon un agudo grito proveniente de este ser. El grupo de jóvenes se dirigieron rápidamente a la comisaría, donde contarían lo sucedido. Aunque se hizo una exhaustiva búsqueda en la zona TNT, no se logró encontrar ningún rastro. Se reportaron avistamientos del hombre polilla a lo largo de un año, donde algunos testigos aseguraban que fuera lo que fuera esta criatura, trataba de comunicarse con ellos por medio de sus pensamientos. Además, también se reportarían extrañas llamadas telefónicas, donde se escuchaban chillidos idénticos a los descritos de esta criatura. Fue la trágica tarde del 15 de diciembre de 1967, cuando se desplomó el puente de Silver Bridge en aquel pueblo, cobrando así la vida de 46 personas. Posteriormente, después de este incidente, cesarían las apariciones en la zona. Dicho incidente daría a conocer la leyenda de Mothman. Debido a este incidente y al reporte de los avistamientos de esta criatura, libros investigadores comenzaron a recopilar otros testimonios de criaturas similares alrededor del mundo, justamente días antes de que se suscitaran catástrofes. Uno de estos incidentes sucedió durante 1926. El sudeste de China sufrió uno de los peores desastres de ingeniería, cuando una de las presas más grandes del mundo se derrumbó, arrojando más de 50 millones de litros de agua. Este acontecimiento cobraría la vida de más de 15 mil personas. Justamente días antes, testigos afirmaron haber visto a una criatura alada de grandes ojos rojizos rondando por el área. Las personas de la zona se referían a esta criatura como el dragón negro, una extraña entidad, la cual su presencia significaba un presagio de que algo malo sucedería. Durante 1951 en Chicago, meses antes del terremoto, las personas que navegaban por el lago Michigan declararon haber visto a una gran criatura negra descrita como una paloma demoníaca sobrevolando los edificios de Chicago. Otros, que trabajaban en edificios de gran altura, aseguraron haber avistado extrañas luces rojizas en movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, el día del terremoto, muchas personas declararon repentinos inexplicables golpes en las puertas de sus hogares, o lo que es aún más extraño, en puertas de armarios y gabinetes. Una joven pareja de la ciudad abrió la puerta de su casa y reportaron haberse encontrado de frente con una enorme figura humanoide de color gris. Fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano, siguiendo los hipnóticos ojos rojizos de aquella extraña criatura. Cuando salieron del trance, la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar. Todo el edificio de apartamentos, en cuya planta baja vivía la pareja, se derrumbó. En el edificio murieron 12 personas, siendo las únicas víctimas mortales de la ciudad entera durante el terremoto. Otro caso en particular, sucedería el 3 de junio de 1983, cuando Alison McCurry planeaba una soñada escapada con su marido a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, decidió tomar una siesta, cuando de pronto, una extraña llamada telefónica la despertó. Al descolgar el teléfono, la describió como si se tratara de un código morse. Solo pudo oír sonidos estridentes, con un montón de interferencia. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido, que conocía perfectamente este código, pero la llamada fue demasiado breve. Después de esto, decidió regresar a dormir. Al despertarse más tarde, se daría cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único en lo que podía pensar, era un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido, llegó poco después a la casa, aunque ella no le contaría nada. Más tarde, durante esa misma noche, Alison no lograba conciliar el sueño, y comenzó a escuchar que su perro, un terrible escocés, comenzó a ladrar y arañar la puerta desesperadamente. Cuando bajó a inspeccionar, miró hacia el exterior, y pudo observar en su césped, delante de ella, al extraño hombre al lado de su sueño. La criatura comenzó a volar hacia ella, quien gritó aterrada. Su marido bajó rápidamente, y la encontraría temblando en el vestíbulo principal. Al día siguiente, parecía estar aún tan impresionada, que su marido decidió posponer el viaje. Unas horas después, al llamarle a sus amigos, descubrirían que el avión en el que supuestamente tenían que viajar, había desaparecido durante una tormenta cerca del Triángulo de las Bermudas. Otro caso atribuido al hombre polilla, sucedió el 10 de septiembre de 1978, cuando unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón, en Firbugo, en Alemania, se encontraron con la entrada del pozo de la mina, bloqueada por una misteriosa figura humanoide con alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron atacar a la criatura y entrar a la mina, pensando que se trataba de alguna broma. Sin embargo, se vieron obligados a retroceder, cuando la criatura comenzó a soltar fuertes gritos estridentes. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres se preocuparon de limpiar la parte exterior de la mina, con la esperanza de que la criatura se fuera. Alrededor de las 8 de la mañana, el suelo tembló con la fuerza propia de una enorme explosión subterránea. La criatura había desaparecido de la entrada de la mina, y en su lugar, encontraron una enorme columna de fuego que provenía del interior, un incendio, que seguramente hubiera acabado con la vida de todos. Otro de los notables encuentros con una criatura de las mismas características sucedería durante 1986, cuando comenzó un rumor entre los trabajadores de la central eléctrica del sur de Ucrania, conocida como Chernobyl, donde casi una docena de personas declararon haber visto a un extraño ser con la misma descripción del motman. Un guardia de seguridad de la central reportó haber visto semanas antes a una criatura de color negro, con grandes alas y un par de enormes ojos rojizos, sobrevolando el área en liberas ocasiones. Además, aseguró haber recibido extrañas llamadas telefónicas, donde se escuchaba demasiada estática y extraños chillidos. Se sabía que el reactor 4 de la planta era inestable, a niveles de baja potencia, y aunque se programó un examen rutinario, fue en la mañana del 26 de abril de ese mismo año que la central nuclear de Chernobyl explotó por fallar el suministro de potencia del generador, suscitándose así uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Posteriormente, el 11 de septiembre del 2001, fue un día que conmocionó al mundo entero, cuando dos aviones que habían sido secuestrados, se destrellaron contra las Torres Gemelas. En uno de los peores actos que ha vivido la humanidad, se reportaron 2.992 víctimas, incluyendo los 246 pasajeros de los aviones. Diversas personas habían reportado haber observado a un ser alado, días antes de este incidente, describiendo a una criatura similar. Además, circularon algunas fotografías en la red, donde se podía observar a lo que parecía ser una criatura con grandes alas. Existen numerosas teorías sobre el Mothman. Algunas personas aseguran que es una clase de ángel o entidad interdimensional que vendría a advertir sobre una catástrofe, ya que basándose en los diversos testimonios donde se reportan extrañas llamadas o sueños donde se cree que esta criatura trataba de advertir sobre el peligro inminente. Diferente a esto, otras personas creen todo lo contrario, ya que aseguran que el Mothman se trataría de una entidad maligna como un demonio o un ser de obscuridad que causaría los desastres para así alimentarse del dolor y el sufrimiento de las personas. Sin embargo, algunas investigadoras creen que todos los avistamientos de esta criatura se tratarían simplemente de la mala identificación de una grulla canadiense que incluso podría haber mutado por la radioactividad que aún pudiera albergar la zona TNT o de un ave de gran tamaño en las diferentes zonas donde ha sido avistado supuestamente de esta criatura. El escéptico Joe Nickel postuló a los búhos como una explicación debido al brillo de sus ojos y su silueta que se asemejaba al hombre polilla. Otras explicaciones se basan en la historia de la tribu Shawnee donde algunos investigadores creen que Mothman podría ser una combinación de dos historias diferentes. La leyenda de los Missignwa propone la existencia de un espíritu que protege a los animales en el bosque y que observa a los cazadores para ver si están siendo irrespetuosos con la naturaleza. Los cazadores irrespetuosos sufrirían accidentes a manos de los Missignwa. Tradicionalmente, este espíritu se parece más a Bigfoot de lo que lo hace a Mothman. Al observar la vestimenta ceremonial utilizada durante la danza del pan, el bailarín usa la piel de oso completa, una máscara de madera y sostiene un bastón de cascabel de caparazón de tortuga para conmemorarlo. Sin embargo, el mensaje principal de la leyenda del Missignwa sugiere que un espíritu del bosque puede haber sido responsable del incidente en Silver Bridge si, por ejemplo, los cazadores fueron irrespetuosos en Point Pleasant. Curiosamente, este podría ser el caso, ya que en la década de 1950, el Palacio de Justicia del Condado de Mason fue demolido y los restos del jefe Cornstalk fueron desenterrados, probablemente interrumpiendo el sueño de un jefe que luchó hasta el final por la paz de su pueblo. Otra leyenda de los Shawnee que se refiere a los avistamientos de esta criatura puede derivarse de la historia de White Hawk. Esta leyenda habla sobre un indio llamado Wauppie que vivía solo en el bosque. Él se sentía intrigado por la hija del jefe estelar que vivía en lo alto del cielo. Tuvieron un hijo juntos, pero el niño fue llevado a vivir en el cielo. Él quería estar junto a ella y a su hijo, así que un día el jefe le dio a Wauppie la opción de vivir en el cielo, pero primero se le requirió que tendría que recolectar diversas partes animales del bosque. El jefe dijo que cada miembro de la familia tendría que escoger un animal porque eso es en lo que se convertirían. La hija del jefe estelar, Wauppie y su hijo eligieron una pluma de halcón blanco en su lugar para descender de regreso al bosque. La leyenda luego explicaría que las familias de los halcones blancos continúan viviendo en este lugar. Quizá los residentes de Point Pleasant presenciaron apariciones de White Hawks durante los eventos que llevaron al colapso del puente Silver Bridge. Pese a esto, en las últimas décadas se han reportado más avistamientos de esta misteriosa criatura alrededor del mundo. Es poco lo que se sabe de esta entidad, por lo cual la leyenda de Mothman continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Acaso esta entidad viene para advertirnos de algo? ¿O tal vez esta criatura sería la causante de dichos desastres? En esta ocasión, quisiera mandar un saludo especial a Paris Violeta, a Julieta Anderson, a El Chico Jenkins, a By Sega CD y a Rosa Skárcega, además de agradecer a toda la comunidad por su gran apoyo al canal. Recuerda que si quieres que te mande saludos en próximos videos, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.